El Arte es Largo, La Vida Breve Improvisación Libre Inoiz Chacapachil 2011 que se va a realizar en esta semana precisamente jueves, viernes y sábado. Pero pues para mayor información aquí tenemos al licenciado Gerardo Alejos que es conocido aquí en la ciudad por ser promotor de este festival que ya está en su cuarta edición, ¿no Gerardo? Así es, esta es la cuarta edición anual del festival y para nosotros es un orgullo y bastante pues una fuente de mucho trabajo y pues es un trabajo que ofrecemos y que a la ciudad de Mérida, a todos nuestros amigos y esperamos que lo disfruten. Para el público que no ha tenido la oportunidad de asistir a las tres ediciones anteriores ¿qué le puedes comentar a grosso modo sobre este festival? ¿En qué consiste? Bueno, el festival, como su nombre lo indica es un festival de Free Jazz e Improvisación Libre e Improvisación Electroacústica entre la cual se incluye el Noise nosotros manejamos géneros musicales que son bastante diferentes a lo que se escucha normalmente pues en la radio, en la televisión o incluso en los eventos de la cultura académica o la cultura popular el Free Jazz pues es un género que deriva del Jazz pero a diferencia del Jazz no tiene una métrica y ritmos muy fijos sino que crea muchas veces ritmos espontáneos y acordes hay también toda una exploración de las texturas y del concepto del sonido a diferencia únicamente del concepto académico o clásico de música con la improvisación electroacústica pasa algo similar pero ya muchas veces se dejan de plano conceptos como ritmo, melodía, armonía porque no se usan instrumentos tradicionales sino instrumentos electrónicos desde computadoras, tornamesas, pedales de efectos un montón de cosas que más que crear sonidos crean texturas sonoras y pues con eso es con lo que trabajan los músicos Y en esta ocasión el festival mantiene su carácter internacional ¿podrías platicar quiénes son los invitados? algunos de los invitados nacionales, internacionales y locales por supuesto Claro, eso es muy importante algo que nosotros siempre tratamos de hacer pues es colaborar con los tres niveles tanto el nivel local, nacional e internacional y que estos niveles interactúen entre sí que los internacionales toquen con la gente nacional con la gente local y así sucesivamente entre los músicos internacionales que nos acompañan está Blaze Zibula un saxofonista de Nueva York increíble que ha tocado con eminencias del género como Cecil Taylor y otros dos músicos electroacústicos que también vendrán Eric Laska y Reed Evan Rosenberg dos exponentes bastante interesantes de la escena electroacústica estadounidense de hoy en día y de los músicos locales pues tenemos a gente como Remy Álvarez que varias veces ha estado en el festival enorme saxofonista mexicano o Marta Mez un guitarrista de Monterrey que de hecho es uno de los pocos organizadores que tienen un festival parecido al que hacemos aquí en todo el país realmente hay muy pocos son tres o cuatro festivales que sean exclusivamente a la improvisación libre y al free jazz y el de él, el Monterrey es uno y nunca había participado en el festival y para nosotros es muy importante pues ahora extender las redes e incluirlo en nuestro evento y también hay músicos locales como Armando Martín conocido guitarrista de jazz yucateco Juan García, contrabajista, entre otros Y bueno, también el carácter mantiene su el festival mantiene su carácter itinerante durante esos tres días me comentabas que vas a tener tres sedes ¿cuáles son esas sedes? Así es, la inauguración es el jueves 13 en Casa Pompidú que está en el centro, calle 58 con 53 y 55 tendrá un costo de 50 pesos un donativo de 50 pesos hombres, 40 mujeres el viernes 14 va a ser en la Facultad de Arquitectura de la UAD el mismo costo 50 hombres, 40 mujeres excepto estudiantes y maestros de la UAD con credencial de la UAD que tendrán entrada libre y la clausura es en el Macay el sábado 15 que es entrada libre general Bueno, algo que es importante recalcar es que el carácter de este festival es independiente ¿no? ¿tú crees mucho en esto de la autogestión? Platícanos un poco del esfuerzo que has tenido que hacer para hacer esto año con año Pues realmente sí nosotros somos un festival autogestivo autogestionado e independiente la mayor parte de los recursos que se utilizan son recursos propios sí contamos con cierto apoyo de las instituciones de las sedes que nos patrocinan pero por lo general a excepción de la primera edición del festival no hemos tenido apoyos oficiales no es que estemos en contra o no de los apoyos simplemente pues creemos que cada quien organiza las cosas como puede y de la forma que mejor les acomoda y en este caso lo que para nosotros es una ventaja de que sea un evento independiente pues es que tenemos pleno control sobre todo toda la parte del contenido y toda la parte digamos logística y formal o sea nosotros decidimos donde se toca quien toca entre nosotros y los músicos y pues ese es un valor pues característico de la independencia que pues para nosotros es muy preciado claro y no está de más mencionar que Gerardo Alejos pues año con año pues no solo organiza y dirige este festival sino que también pues realiza parte de esa curaduría musical ¿no? en el como me comentabas pues tratando de mezclar a los músicos ya sea locales nacionales e internacionales exactamente y crear pues esas combinaciones ¿no? exactamente ese es un trabajo que yo hago por mi cuenta en colaboración con los músicos también yo propongo qué configuraciones qué ensambles es decir qué grupos quién toca con cada quien los músicos me dicen si les parece o no y pues así lo hemos manejado siempre y es interesante porque muchas veces los músicos no se conocen entre sí y esa tensión de que gente nueva que no se conoce toque pues a veces es algo muy exitoso sí definitivamente pues este festival es todo menos convencional ¿no? incluso para los músicos siempre es una sorpresa puedes improvisar y estar llameando también pues con otros pues compañeros ¿no? Gerardo para terminar ya te iba a comentar ¿dónde puedes buscar la gente? ¿dónde está en los sets? ¿dónde está la programación de los tres días de este festival? claro todos los que quieran encontrar más información solamente nos podrían buscar en Facebook en Twitter o en Blogspot únicamente buscan Chacá Pachil Festival de Improvisación Libre y Free Jazz y ahí nos encontrarán bueno pues te agradezco que hayas venido aquí al espacio no sé si quieras mencionar algo más pues un agradecimiento a ti como siempre por todo el espacio y por la difusión y pues les esperamos a todos bueno pues sí tienen la invitación este jueves viernes y sábado Festival Internacional Festival de Free Jazz Improvisación Libre Hinoise Chacapachil 2011 gracias Gerardo por haber venido y nos vemos precisamente ahí en las tocadas gracias nos vemos el próximo martes en este espacio hasta la próxima Chacapachil 2011 Chacapachil 2011 Chacapachil 2011 Chacapachil 2013 Chacapachil 2011 Chacapachil 2011 Gracias.